No, más que nervio, muchas ganas para seguir trabajando, ¿no? Como siempre digo, todo este trabajo es muy intenso, ¿no? Si bien yo estoy como representación del club, también estoy trabajando mucho en la esquita, junto con todo en la subcomisión, digo, no, es un solo tema que si me miramos, que dijeron ustedes hace un ratito, en el clima, ¿no? Es un gran trabajo de muchos meses, de tiempo y de muchas cosas. Todo depende del tiempo, ¿no? Están haciendo tribunas, y me dijeron que son las más altas que va a haber en los circuitos del campo. No sé si las más altas, pero que quedaron muy lindas, quedaron muy lindas, ¿no? Aparte también estuvimos trabajando con los chicos en baños bajo de las cabinas, o sea, varias cositas nuevas, así que estamos trabajando mucho, y quedó una parte de hacer la tribuna que, si Dios quiere, me miramos a terminar, y otras pequeñas obras que siempre tenemos pensado hacer en ese circuito que tenemos, ¿no? ¿Me puede adelantar algo? ¿O hay sorpresa para más adelante? No, no, siempre hay cosas para hacer, mejoramiento de circuitos, de cerramientos, obras, siempre tenemos proyectos, y bueno, todo depende de la economía, ¿no? Como siempre, ¿no? Y bueno, también quiero destacar una propuesta que puso el presidente de CAM, la gente de CAM, que vamos a lanzar, junto con la Comisión de Deportes Mecánicos, es este proyecto que es el CAM ecológico, así que esto lo vamos a lanzar junto con la Comuna de San Carlos Sur, los chicos en la entrada le van a ir entregando esto como para ir trabajando en ecología, así que también el apoyo de la Comuna de San Carlos Sur, junto con toda la gente de Deportes Mecánicos, también vamos a estar haciendo esta presentación, vamos a ir incentivando algunas cuestiones que son ecológicas, ¿no? Es un contagio de club a club y es buenísimo esto, en cuanto a, digo, el tema de tribunas, el tema de los baños, la gente de Centeno comenzó con el tema de la basura, apoyado por la Federación Regional, y creo que el resto de clubes van a terminar sumándose. Yo creo que es la idea, ¿no? Es la idea de ir sumando, mejorando, y bueno, siempre las inquietudes, las propuestas que he escuchado, bueno, creo que esto es muy interesante, bueno, que estuvimos trabajando, y bueno, le agradezco también a Santiago Valle, el presidente que también apoyó a la idea de esta, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que es fundamental para nosotros organizarnos, prepararnos para este tipo de eventos, un evento que la localidad lo recibe con mucho entusiasmo, hay mucha gente detrás de la organización de este evento, de este encuentro, y bueno, desde la gestión comunal estamos trabajando, tanto desde la ecología, acompañando esta propuesta, es súper interesante, que propone la regional, el club, para poder colaborar con el medio ambiente, y también estamos reforzando lo que tiene que ver con la concentración del tránsito y demás, que vamos a estar reforzando en el sector, porque bueno, también el tránsito es algo que debemos controlar y que debemos cuidar, y bueno, sobre todo en estos temas fundamentales, y después recibir este evento tan importante, con tanta gente que se acerca a distintas localidades, a recibir en esta localidad, que bueno, que se prepara, y siempre es un evento que aglutina a mucha cantidad de gente, así que bueno, invitarlos a todos a participar de este camp, de estos 40 años, de ser tan argentinos como tu sufrimiento. Está la fiesta de la cerveza y está el camp, son dos eventos realmente, que llevan a San Carlos, habría que juntar un fin de semana, ¿qué dice usted? Sería mucho trabajo, la verdad que el club es organizador también de los dos eventos, él participa, y bueno, tendríamos que reforzar un poco la estructura, sobre todo colaboradores y demás, pero bueno, la verdad que es bueno ver tanta predisposición para llevar adelante un evento en el que, bueno, corredores de San Carlos son nuestra posibilidad de poder tener algún podio, y bueno, siempre estamos ahí motivando a los más chicos, también a los más grandes, y bueno, eso está bueno, porque nos conecta con la juventud, y bueno, y tener logros deportivos en la localidad nos gusta y nos motiva, ¿no? Muy bien, bueno, queríamos preguntarle a los referentes de la Federación y de la Regional, Unión Progresista es el fundador, ¿no?, de la misma, y este año la Copa lleva el nombre de 160 años, Colonia-San Carlos, porque bueno, representa mucho para también la localidad de San Carlos Sud, así que se van a unir este año dos momentos muy importantes para, bueno, para lo que es la Regional y para lo que es la localidad. Sí, bueno, en realidad se da todo un acontecimiento bastante importante, por lo menos en lo que es la vida de la Regional o de Federación 4 de Motociclismo. La verdad que desconocía esto yo, los 160 años de la Colonia de San Carlos, así que más que felices de estar celebrando 40 años de camp, más 160 años de la Colonia, así que bueno, va a ser un motivo más para festejar con San Carlos. Y ya debido a este motivo de los 40 años veníamos con dos acontecimientos que la gente de San Carlos había pedido. La última asamblea se hizo en San Carlos, y bueno, la gente de San Carlos había pedido hacer la cena coronación y si la gente de San Carlos está dispuesta y sigue con la propuesta, la cena coronación será en San Carlos. A nuestro medio ya lo anunciaron, así que no se puede... Entonces ya no pueden volver atrás. La cena, venimos a San Carlos. Sí, bien, quería agregar que se nos pasó hoy cuando hicimos la presentación. La verdad que para nosotros, gracias Meli por recordarlo, se nos pasó hoy. Y bueno, la verdad que celebrar 160 años de la Colonia. Y bueno, qué mejor que hacerlo con esta Copa Colonia San Carlos, que la verdad va a cerrar este círculo de los 40 años. Y bueno, agradecerte Meli por recordarlo y bueno, invitarlos a todos a este evento tan importante. Y bueno, hablábamos con los chicos acá, ¿no? ¿Qué quieren que haga la gente? Que nos retan a ver. Me gustaría que me cuenten un poquito qué significa trabajar tanto por un club en cuanto a obras y con qué se va a encontrar la gente el fin de semana del 8 y del 9. ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, hay grandes expectativas porque justamente hay mucha gente detrás de todo esto que no se le ve la cara y nada, pero bueno, estamos trabajando muchísimo, digamos, para brindarnos mejor. Esas tribunas, ¿dónde están ubicadas las tribunas? Las tribunas están situadas en el sector sur. Bueno, creo que fue el mejor lugar como para... de la parte visual. Tienen buena altura y bueno, vamos a ver lo que dice la gente, a ver si les gusta o no. ¿Qué capacidad tienen las tribunas más o menos de calcular? Bueno, esa tribuna está armada, sería la mitad de la tribuna, es más o menos para 300 personas. A futuro, está la otra mitad para armar que sería para más o menos unas 600 personas. Por el momento, va a ser para más o menos de 280, 300 personas. Siempre se habla que por ahí hay circuitos que no tienen tanto espacio para albergar gente, tanto para ver como también para descansar o para tener su lugar. Ahora, ¿hay posibilidades en algún futuro de que se pueda llegar a ampliar algún espacio más dentro del predio? Y con el tema de las tribunas, justamente, lo que se gana es un poco de espacio para que esté la gente más cómoda, claro. Eso fue lo que se priorizó, digamos, con el tema de las tribunas. Y bueno, y se verá dónde se puede ir acomodando la gente y ver si se puede lograr comprar un espacio para agrandar el circuito, digamos. ¿De este charo el circuito no? Todavía no, todavía no. Ese sería el sueño para todos. No tenemos que andar mirando mal pronóstico el tiempo, Mazzanare. ¿O va a faltar? No, ella se complica. Vamos a dejar con la tierra. Con la tierra. Con la tierra. Con la tierra. Con la tierra.